Entre barrios y plazuelas la nostalgia se estremece pero a lo lejos emerge a un son de acorde y madera es una cuerda gaitera que ensaya un verso galante y la noche cual amante le responde a su manera en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se desperta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se despierta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental con la suave placidez de una tarde sonrosada en mi se queda grabada su esencia tal como es por eso la sencillez de una gaita muy querida en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se despierta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se despierta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental los nueve de la gaita es un eco palpitante en el pecho del gaitero que no encuentra ni un sosiego si no estalla en un instante llega el bardo caminante que alborota las aceras y las parrandas gaiteras vuelven a ser en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se despierta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental en esas calles de Dios, por orientas de recuerdos entre el ruido y el silencio, deja el poeta su voz el fiel cantor popular se despierta hacia giganta y cuando el pueblo la canta, la canta el monumental ¡Van screenshot! y cuando el pueblo la canta, la canta del complejos